Música 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 Se me daño el plan Se verá cuando yo robe Música 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 El llave, lo que habéis escuchado Con esa gran yo quiero hacer un parer El llave, por fin Pajarito lindo, yo nada más quiero hacer esta amiguita A ver A ver No, 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 no Yo he sentido la alma Ay, yo he sentido la alma Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a conseguirla aquí Vamos a conseguirla aquí Ayuda Ay, ay Ay, ay 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 Vuelva a este ladrón, ¡manunca! Mike y los retras de cámara ¡Adiós!